la ropa no solamente se diferencia por sus precios obviamente la calidad define el precio o el precio definir la calidad pero quiero decirle algo estimado amigo y estimada amiga y estilo gratas todos la ropa fina la ropa de precio un poco más caro que la ropa comercial barata dura mucho más mucho más que la otra ropa barata pero hay que tomar en cuenta también algo que quizás no hemos pensado la ropa barata es barata porque está construida con materiales de muy baja calidad y con una mano de obra que verdaderamente no está bien regulada que esta parte está pagada con salarios muy bajos es una mano de obra pues más bien explotada en nuestra mano de obra que esté recuperando el esfuerzo mediante un salario bien pagado yo entiendo y todos entendemos que cada uno de nosotros pretende gastar lo menos posible cuando una prenda de vestir es igual a la otra o parecida por lo menos y si la diferencia en precios es notable pues uno prefiere tomar la barata la ropa barata dura mucho menos y está fabricada por en por empresas que suelen pagar salarios ínfimos en condiciones tampoco necesariamente responsables socialmente responsables yo creo desde esta plataforma de estilo gracia y con todo respeto se los digo a ustedes que tendríamos que orientarnos a comprar mercancía de mejor precio me casi un poco más cara porque le aseguro que va a durar mucho más entre otras cosas porque si usted decide comprar mercancía más cara ya no va a comprar mercancía de tendencias de moda sino que va a comprar ropa que le va a quedar bien todo el tiempo que se va a ver que se va a ver bien en usted todo el tiempo y que usted se va a ver bien con estas prendas ahora y dentro de un año y a lo mejor dentro de cinco años también y digo entre cinco años porque lo más probable es que si la ropa que usted compró es de buena clase cara dentro de cinco años sigue siendo impecable para que usted pueda seguir usando con toda confianza y lucirla como usted la quiso lucir desde el momento primero en que la adquirió yo soy ricardo domínez este es su canal de estilo gracia si le ha parecido adecuado el vídeo por favor denle un like compártalo con sus amigos y suscríbase a nuestro canal en youtube